El primer día supe que te amaba, solo es secreto mi alma enamorada Todo malabundo no me respiro, porque sé que nunca, nunca serás perdido Y me venó, me caí en la trampa, soy de mi chucha, muestra su hazaña Que para mí tienes todo el sufrimiento, que voy a caer en otro punto del infierno Y no me importa nada, porque no quiero nada No solo quiero sentir lo que tiene el corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada Y aprenderé cómo huele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después de verte Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después No solo con el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte